Pues a ver, si te parece empezamos por el más El más notorio, sobre todo en las últimas semanas Que es el tema de Rubiel Mosquera De hecho no sé si tú El tiempo que estuviste en Marbella pudiste coincidir con Rubiel Porque yo creo que en aquellos tiempos estaba Rubiel ya por ahí No sé a ti qué impresión te dio cuando lo viste Porque en ese momento sí es verdad que yo luego he hablado con diferentes personas Que lo han ido viendo a lo largo de los años Y lo que me cuentan es que el cambio sobre todo del año pasado a este ha sido brutal Sí, yo he tenido la oportunidad de ver fotos Bueno, todo lo que se está subiendo ahora, ¿no? De la actualidad Y sí que es verdad que el cambio ha sido bestial De cuando yo estuve en Marbella Que efectivamente tuve la oportunidad de coincidir con él Yo no llegué a entrenar nunca con él porque no coincidía en horarios Él sí que cuando iba por allá entrenaba con este, con Ike Pedro Pero sí, yo el primer momento que le vi La verdad es que impacta mucho en persona Porque es una auténtica Pues la palabra que lo describe es un auténtico freak En el más sentido de la palabra De culturismo De una persona que se ve que ha nacido para esto Ya pues eso, con una cantidad de masa muscular Brutal Y en dos años pues Es otra persona completamente diferente Ya impresionada pero ahora es impresionante Un poco al final lo que todo el mundo destaca de él Es sobre todo como te decía ese cambio O sea el hecho de cuando él ha estado en Elite Pro Que sí que es verdad que marcaba mucho la diferencia Pero por lo que parece la gente cercana a él Parece que no se lo terminaba de tomar tan en serio Como se lo ha estado tomando este último año Y sí que es verdad que el cambio de residencia Residió en Holanda Ha estado bastante en Dubái Ha estado muy cercana también de personalidades muy importantes Como Chris Cormier y demás De las que luego hablaremos Con Sergio Estepa Que lo pudieron ver tanto él Como Sergio Dufour El propio José, mi preparador También en una convención en Sevilla Y hablando con ellos Dicen que lo que ellos vieron en Sevilla No tiene nada que ver con lo que han visto este año Y de hecho también hablando con Fede Que estuvo con Ángel Calderón En ese show de exhibición de Dubái Estuvieron entrando con él bastante Y los dos me dijeron que es otro rollo totalmente diferente Y que este tío si verdaderamente se enfoca Se lo toma en serio Y tiene los medios adecuados a su alcance Va a ser alguien que quede muy fuerte Que quede muy fuerte en la liga profesional Sí, la verdad es que De estas personas que se ve que han nacido para eso Realmente se pone a hacer pesas Y no necesita ni técnica Ni siquiera saber entrenar De hecho no creo que tampoco lleven Literalmente muchos años entrenando Y en cuanto se ha puesto un poco en serio A entrenar, a comer Pues es que parece un auténtico Rony Goleman Salva de las diferencias En cuanto a esa cantidad de generar Masa muscular y de presionar Sí, además Que es un poco lo que está llamando la atención Y de ahí te lo he oído con el segundo tema El hecho de que haya sido apadrinado Por las grandes leyendas del culturismo Que a mí me da la sensación Que no están muy conformes con la dirección Que están tomando En el Mister Olimpia Yo creo que precisamente por ello Le han querido apadrinar De hecho hay un vídeo Que os invito a que lo veáis en mi canal Porque de hecho ha sido bastante viral En Latinoamérica Sobre todo por eso Por ese debate En torno a las grandes leyendas Dennis Jane, Fresh Wheeler Creo que también estaba por ahí Dexter Jackson Que incluso ya lo comparaba con Rony Goleman Creo que por un lado está muy bien Y creo que también las grandes leyendas Están abrazando bastante a Rubiel Para intentar recuperar ese culturismo freak De principios o de finales de los 90 A principios de los 2000 Pero sí que es verdad que por otro lado También y lo comentábamos en el vídeo Hay una especie también ahí de mano negra Por así decirlo De intentar por parte de las leyendas Agarrarse a la imagen de Rubiel Para conseguir esa locura Da la sensación de que la propia NPC Va a intentar propiciar ese combate Entre Nick Walker y Rubiel En el New York Parece que el culturismo Estaba perdiendo interés Y este tío ha llegado aquí Y es que se están juntando a él como lapas Todos quieren la foto con él Van todos buscando la foto con él Como diciendo Que yo estoy aquí con este Porque saben que va a ser un revulsivo Los revulsivos Las cosas distintas Las cosas que generen expectación Que generen a la gente Gana de seguir ahí Estando pendientes Cuando parecía que esto se iba a la mierda Pues ahora va a haber Por lo menos otro debate Eso es Da la sensación de que Las estrellas del culturismo Las grandes leyendas Sobre todo Fleck Wheeler Ha sido quizá el más contundente Y fíjate que Fleck Wheeler Era el abanderado de la simetría De la estética Y es el primero que ha dicho Que ve a Rubiel con todo el potencial Y que aparte No le terminan de convencer Físicos entre comillas Tan pequeños De altura me refiero Como puede ser el caso de Derek O'Hadi Triunfando en el nivel profesional Que se viene un Arnold Muy 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 diferente Al del año pasado Generalmente en el Arnold Y todos lo sabemos Es una competición proclive Para que se presenten Aquellos que quedan los segundos Porque en principio Los grandes campeones no van Que a partir de ahora Sí que es verdad Que viendo los límites de precio Que va a poner Arnold O el ganador en 400.000 dólares 400.000 Y ahí es cuando ya se apuntaron Tanto Sansol Como Virgami Etcétera Se está empezando a rumorear Viendo sobre todo Vídeos de Hadi Chopin Que no ha cortado preparación Se está empezando a rumorear De que pueda haber un Arnold Muy 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 potente Con incluso Derek también En Open Y quién sabe Si viendo las intenciones De la NPC De hecho salió El propio Steve Weiberger Diciendo que quería ver a Rubiel En Estados Unidos ya Cuidado porque Se empieza a rumorear El hecho de que el Arnold Venga bastante cargado Y podríamos tener incluso ahí Ese primer combate Por así decirlo Entre Nick Walker y Rubiel Porque estoy convencido De que ambos Lo van a intentar meter por ahí Tema disponibilidad Eso está claro Es que creo que Creo que me voy a preparar Para Open Y me voy a plantar allí Voy a verlo todo De primera mano El New York Pro de hoy Es la noche De los campeones De los 90 Con lo cual Es un torneo muy importante Que se ha venido a menos Sí, sí Está totalmente confirmado Que Rubiel va Porque salió Chris Colmier Diciéndolo Y con Rubiel delante Rubiel lo confirmó Que iba a estar en el New York Pro Que al final Nick Walker Con el tema de la lesión Se estaba preparando Para el Mister Olimpia Pero necesita ese pase Y el New York Pro Yo creo que es La gran competición Quitando el Mister Olimpia Del Arnold Así que a mí no me extrañaría Que se presentara ahí también Pues mira Yo estoy pensando En dejar Classic Y pasar al culturismo Ya simplemente por divertirme No tener por lo menos La limitación de peso Y ir a competir Simplemente por divertirme Y tío Cada que me ha dicho esto Se me está despertando ahí La cosa de decir Pues me voy para allá Y lo vivo de primera mano Y sobre la tarifa Ya pues Pues sería un reportaje De la hostia ese ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!